Los Granados Club de Padel y el Ayuntamiento de Marbella en su área de deportes se complacen en anunciar la celebración del segundo World Padel Soccer, un evento deportivo único que combina lo mejor del fútbol y el padel. El torneo se llevará a cabo los días 16 y 17 de junio en las instalaciones de los Granados Club de Padel. Bueno, pues disculpad la demora, pero al final, bueno, esta ciudad está a tope y al final, pues, las carreteras están como tal. Que es un honor estar aquí en los Granados presentando junto con José y los que quieren competir por ganar el torneo, este magnífico torneo de Padel Soccer, que es una magnífica iniciativa que mezcla el padel con el fútbol. Y la verdad es que, bueno, como una ciudad importantísima en el mundo del padel, pues, hemos apoyado desde Marca Marbella, hemos patrocinado este evento con una vocación de continuidad, porque se han firmado tres años, creo recordar, tres años. Con lo cual, este evento va a ir creciendo, subiendo y potenciando. Yo creo que esta semana, la semana siguiente, cuando empezar el torneo, pues, vamos a ser, pues, un foco nacional. Por el tirón que tiene el torneo, por la curiosidad de cómo se mueven futbolistas en las pistas de Padel, ya hay diferentes piques ahí ya planteados. Y yo creo que, bueno, que es una gran iniciativa que ha hecho José y que desde el Ayuntamiento, pues, vamos a seguir planteándola y apoyándola como no puede ser de otra manera. Así que, agradecer a todos los que hacen posible, a José, a todos los participantes. Y yo creo que José ya, pues, contará más o menos los equipos y más el desarrollo de la prueba. Muy buenas a todos. En primer lugar, daros las gracias a todos los medios por estar aquí con nosotros. También, muchas gracias a Jesús y a Vicente por apoyarnos siempre desde aquí, cerquita, en Málaga. Siempre están apoyando en todo, no solo viniendo a la rueda de prensa, sino que siempre estamos en contacto e intentando ayudar al evento en todo lo posible. Como bien decía Manolo, creo que el evento ha ido creciendo bastante rápido. A nivel de repercusión, creo que somos ya un evento conocido en todo el mundo. No solamente a nivel del torneo, sino también de todos los periódicos, todas las televisiones. Se están haciendo eco, están diciendo que en Marbella se hace un evento internacional de futbolistas muy importante. Y al final yo creo que eso a Marbella también le repercute positivamente, porque estamos en el foco mediático de todos los sitios. Y pienso que este año vamos a superar todas las expectativas. Que se prevé que venga muchísima gente, gente que está cogiendo también hotel de fuera, porque vienen jugadores no solo de aquí de la ciudad y de España, sino que vienen gente de fuera, desde Holanda, de Argentina, de Italia. Entonces yo creo que el turismo también va a ser un fuerte esos días aquí en Marbella. Y tendremos también a grandísimos jugadores disputando el torneo, como ya fue el año pasado, pero este año también tenemos a grandes estrellas. Tenemos algunos que todavía no están confirmados, pero ya sí que podemos decir muchas de las parejas que van a estar aquí con nosotros, que las voy a comentar ahora, como son, por ejemplo, Fernando Sani y Guillermo, Fran de Boer, Orlando, Juan Rodríguez, Rubén de la Red, Jesús Gámez, Vicente Balcarce, Samu García, Sergio Sánchez, Cala Tayud, Alfonso Pérez Muñoz, Iván Pérez, Codina, Pablo Ibáñez, Xavi Prieto, Miguel Ángel Moyá, Gabriel Calderón, Lopo, Roberto Jiménez, Alejandro Alonso, y muchos de ellos que, Antonio Notario también, y muchos de ellos que están también a falta de confirmar en estos días, pero ya tenemos una gran lista de grandes estrellas que han hecho historia por todas las ligas del mundo. Entonces la verdad que estamos muy contentos también de hacer este evento, que también, como bien dijimos, tendremos dos cenas muy importantes, una será en Nudon Town del Grupo Mosh, que será la de apertura, y luego también tendremos la cena de clausura que será en el Hotel Hard Rock, que será de Marbella, que será también la sede de los futbolistas y que han hecho una apuesta muy importante por todos los futbolistas y por este evento. También tenemos a Bábola, que es una marca internacional muy potente de pádel que va a estar vinculado con nosotros, y a Cruz Campo también, que es una marca increíble. Así que nada, dar la gracia, le paso también la palabra a Jesús, que os cuente un poquito sobre el evento. Buenas tardes a todos. Nada, en primer lugar, pues agradecer a José, Ayuntamiento, a todos los patrocinadores por hacer realidad este evento. Ya el año pasado tuvimos la suerte de poder disfrutarlo, de reencontrarnos con muchos compañeros en otro ámbito diferente, en una pista de pádel. Como siempre, pues hubo mucha competitividad, cayó el torneo de nuestro lado con Vicente Barcarce, y bueno, esperamos que este año vienen jugadores nuevos, que haya esa competitividad sana que hay tanto dentro como fuera de la pista, y nada, esperemos que hayan entrenado bastante porque lo van a necesitar, ¿no Vicente? Creo que nosotros seguimos a un buen nivel y nada, esperamos buenos rivales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bien, como bien ha dicho Jesús, pues efectivamente, casi para los jugadores esto es un regalo y un premio, poder estar en un evento como este, y lo que nos queda al final es, bueno, pues agradecer todo el esfuerzo y todo lo que mueven para poder reunir a tanto jugador, es compañeros, cuando digo que es un regalo es porque para nosotros es volver a vernos, volver a estar con compañeros que llevamos ya tiempo, un año, dos años, mucho tiempo sin verlos, y bueno, nos juntamos otra vez aquí en el World Padel Soccer y disfrutamos muchísimo, ¿no? Dos días en los que, bueno, pues José, un amigo, pues bueno, se entrega con nosotros de una manera espectacular, no solo en estos días, sino durante todo el año, y lo que nos queda nada más que agradecérselo a, por supuesto, al Ayuntamiento de Marbella, que son el mayor apoyo y luego que sin ellos, pues esto no es posible, y por supuesto también a los patrocinadores y a vosotros los medios que vais a estar aquí, y estáis hoy aquí presentando en la presentación, y nada, y todo lo que nos queda es competir, competir porque los jugadores hemos sido siempre competitivos, pues venimos, nosotros jugamos en casa y el trofeo no queremos que se vaya de Málaga, así que venimos a lo mismo que el año pasado, a ganar y a pasar un buen rato y a que todo salga bien y que disfrutemos con este evento, o sea que gracias por todo. Bueno, el torneo va a tener tres días, ¿vale? El día 15, que es jueves por la tarde, vamos a realizar un Pro-Am en el que jugarán los futbolistas con jugadores profesionales de pádel, de World Padel Tour, que haremos ahí una toma de contacto y también los patrocinadores serán partícipes de ese primer día del Pro-Am. Luego pasaremos el viernes a la fase de liga, donde se dividirán en grupos y de ahí tendremos los seis que jugarán Champions, digamos, y seis que jugarán UEFA, que saldrá todo de los enfrentamientos del viernes. Y el sábado, pues, tendremos a la fase eliminatoria, que se disputará el sábado, todo totalmente. Y ahí ya salgaremos los campeones. Bueno, pues, Gabriel, ¿qué puedes contarnos sobre este torneo que aúna pádel y fútbol? La verdad que todo lo que es deporte para mí es muy, muy interesante, sobre todo con lo que me gusta el pádel. Aunque no lo juegue bien, me encanta. Y la verdad que unificarlo, todo lo que sea excusa para hacer deporte, me parece extraordinario. Y bueno, este deporte me gusta mucho e intento practicar siempre para mejorar. Así que la idea me parece extraordinaria. Y además te da la oportunidad también de pasar tiempo con exjugadores como tú, ¿no? Sí, por supuesto. Y todo lo que son encuentros deportivos. No importa el deporte, siempre me recuerda a mi vida profesional, que fue toda la que tuve profesional en el deporte. Así que todos estos eventos son recordarte, ¿no? El ambiente de estar con otros compañeros. No importa el deporte que sea, pero siempre el deporte es al final lo mismo. Así que a mí me gustó toda la vida eso, lo llevo en la sangre y lo disfruto mucho. Muy bien. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Gracias.